Los federales de su esposa serán realizados este lunes. Y Esperanza fue el regalo que centenares de chilenos le dieron a Kevin hoy, el día de su cumpleaños. A una semana del accidente en el que perdió sus piernas cuando iba a correr el Maratón de Santiago, el niño de 15 años ha ganado un masivo apoyo. Roberto Guerra nos cuenta más. Se trata del joven Kevin, cuya vida dará un nuevo giro tras sufrir el accidente que sigue emocionando a todos los chilenos. Un trágico atropello que lo obligó hoy a pasar su cumpleaños hospitalizado, postrado en una cama del Hospital Baros Lucos junto a sus cercanos que agradecen el apoyo. Mil gracias. Todas las mamás que son mamás saben lo que yo siento. Saben cuánto es el amor una madre a un hijo. Y mis hijos yo he tratado de ser lo mejor con ellos. Ni el frío ni la lluvia impidieron que este día comenzara con emoción y entusiasmo. Después de la Maratón, cuando nos enteramos del caso de Kevin, partió con un Twitter hacia la Maratón de Santiago poniendo disponibilidad a la Universidad Andrés Bello, su alumnado completo para poder organizar alguna corrida, algo rápido. Y así nació un runner, una luca, una corrida a su beneficio en Vitacura que motivó a más de 250 personas a levantarse y correr por él. Acto seguido, Joaquín Lavín y representantes de un club atlético para discapacitados se dirigieron al Hospital Baros Lucos con regalos para mostrar su apoyo. El ministro anunció además que ambos hermanos de Kevin, quienes tuvieron que dejar la universidad por motivos económicos serán becados para completar sus estudios superiores sin costo. Sé que me dijo ahora, van a aprovechar esa oportunidad desde que termina su carrera, van a ser unos profesionales el día de mañana. Ya hasta habla por teléfono y sabe que ha perdido sus piernas mientras permanece en recuperación. Todo Chile te está escuchando aquí, te está dando fuerza en tu cumpleaños hoy día. Así que tira para arriba. Siempre tranquilo, lo único que ha pedido el pequeño amante de los deportes es su consola portátil para jugar y al ministro un teléfono para cambiar el suyo que se destrozó en el accidente. Hoy comienza el camino para recuperarse de la tragedia que truncó una parte de la vida del pequeño Kevin y que a cambio le dio origen a una nueva.